Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal y estamos en Final Fantasy 8 La verdad que tenía por aquí este juego y se me apetecía jugarlo desde hace un tiempo Y dije, pues voy a grabarlo, porque está entre uno de mis Final Fantasy favoritos Y hace muchísimo que no lo juego, así que lo pillé de Steam, bien barato y dije, pues vamos a ello Vamos a darle cañita, estoy probando si con el mando de la Play 4 funciona bien De momento parece que lo pilla bien, aunque en las opciones tuve que configurarlo porque venía con una configuración de puto culo Y sin más, vamos a darle caña, que quiero jugar ya Porque debería ser vero y no sé qué más Esto no ocupa la pantalla entera La verdad que esta cinemática está muy guapa Bueno voy a callarme Muy bien ¡Sí! 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 ¡Kuitos! ¡Sí! ¡Suscríbete! He's safer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! Empieza rápido Aquí la doctora Doctora Kadowaki ¿Estás mejor? Me duele la frente, loco Que hay seis formas que hace una raja ahí Me duele la frente Te dolerán unos días Pero tienes mejor aspecto Pupilas normales A ver, ¿cómo te llamas? Vamos a no ponerles nombres raros Y vamos a ponerle los suyos La próxima vez No os lo toméis tan serio Podrías haceros mucho más daño Eso dígaselo a Seifer Ese Seifer, es incorregible No le hagas caso No puedes estandar siempre yendo de él Quiere ser un tipo duro, ¿eh? Está bien, pero no exageres Bueno, tu instructora era... Ah, sí Christy Streep, ¿verdad? Espera un momento Ahora lo aviso Ahí viene la del látigo Loco ¿Quistis? ¿Puedes venir a recoger a uno de tus alumnos? Sí, sí La herida no es grave Pero tendrá una buena cicatriz Exacto Ven en cuanto puedas Ahora aparece aquí Uno de los personajes clave del juego Hello Elone se llamaba No me acuerdo Skull Volvemos a vernos Skull la mira en plan de Pero tú, ¿quién coño eres? Hola, Christy Está buena hora Aquí estás, ¿eh? Tengo que fijarme luego Si lo de las bandas negras de los lados Puedo quitarlo en el siguiente vídeo En este ya no Pero luego sí ¡Hay que ver! Estaba segura de que se trataba de Tío de Seifer Vamos ya Hoy tienes el examen plástico Skull ¿Qué te preocupa? Nada O no es asunto tuyo Se hace la listilla en plan de Jojojo Te conozco ¿Qué te hace tanta gracia? No me río de ti Simplemente estoy contenta Creo que por fin Empiezo a conocer a mi alumno Ya, ya No creas que es tan fácil conocerme Pues entonces Ayúdame Háblame de ti No creo que sea Asunto mío ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me parto! Moverte en esta cinemática Es jodido Aquí está el jardín de Balam No sé cómo de alto estará la música Buenos días Comenzaremos discutiendo el plan de la actividad del día Sí, voy a tener que bajar el volumen Como algunos de vosotros ya estáis enterados Mirai a Seifer ahí atrás En plan Tochulo Y Escuelo en plan Emo Como siempre Esta tarde comienza el examen práctico de aspirantes Sí Quienes no participéis Si no os suspendáis en el examen escrito de la semana pasada Os quedaréis a estudiar aquí en el aula Los participantes en el examen podéis disponer de vuestro tiempo hasta más tarde Aunque os recomiendo que entrenéis con especial dedicación Os espero a las cuatro en el vestíbulo Allí anunciaré a los jefes de equipo ¿Entendido? Cambio de tema Seifer A ver si entrenas con un poco más de cuidado No debes lastimar a tus compañeros Cachis no va Chivato de mierda Muy bien, entonces a los participantes en el examen os veré más tarde ¡Ascual! Ven aquí, tenemos que hablar Lo primero es lo primero Menú No puedo cambiar el volumen de Sí, esto sí, pero esto no lo quiero bajar No, solo baja esto La música de fondo no Mi madre Pues vale Lo bajaré un pelín yo aquí A ver Vale, es que me estoy volviendo sordo, macho No sé cómo lo escucharéis vosotros Bueno, lo primero Aquí en nuestro... Este había algo, si no estoy mal Dos invocaciones para nosotros Veamos, antes que nada Encender la máquina, venga Vamos a la guía y al personal, creo que era Registro de usuario School de honor Identidad comprobada Registro de jefes Guardianes de la fuerza A nombres de squad Bueno, los jefes son... Bueno, los guardianes force o guardianes de la fuerza Que son las invocaciones o dioses de los Final Fantasy Aquí tenemos a Quetzal Y a Shiba Venga Estoy tú pa' aquí Esta sesión de guía puedes utilizarla como manual de consulta También puedes acceder a la guía de cualquier momento desde el menú Ok No la pienso ni mirar, pero vale Venga, sal de aquí Bueno, basta por ahora Puedes andar por el ordenador y mirar cosas y tal Te sale ahí lo de los bocadillos que se están vendiendo Y que Cel quiere uno y que no hay manera y bla 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 Vamos al menú y vamos a enlaces Aquí los personajes tienen que enlazarse a las invocaciones Digamos que tienes muchas ventajas al ponerte invocaciones en los personajes Y esto te hace un tutorial pero no pienso ni ponerlo porque es un coñazo de la virgen Como veis, tengo abajo unas cuantas cosas Vitalidad, fuerza, resistencia, PM, espíritu, rapidez, evasión, puntería y suerte Y hay más todavía No me deja ir hasta eso Al enlazar todos los guardianes de los jefes Que vamos a mirarlo aquí Cada uno tiene unas cosas que te puedes aprender Como enlace vitalidad, enlace resistencia Tienes que ir aprendiéndolo en batallas Van ganando puntos Y luego van subiendo de nivel Y aparte del nivel Te van subiendo estas cosas y vas aprendiendo habilidades Como carta Que te deja utilizar el comando carta O sea que te deja transformar en carta a enemigos PM más 20% La magia Cambiar objetos por más elemento rayo Cada uno tiene sus cosillas Y esto pues hay que ir mirándolo Por ejemplo enlace fuerza me interesa Y esto es para equiparte magias O sea esto Esto tiene su tela Es una cosa que a mucha gente volvió loco al principio Pero luego es lo más tonto del mundo Vamos a ponernos a... Yo que sé Que te sale Mismo Y aquí esto Si no te pones ningún jefe solo tienes el comando a atacar Al ponerte los jefes tienes pues para poner magia Jefes que es para invocarlo Y vamos a ponernos extraer Y luego aquí Van las habilidades que vas aprendiendo Por ejemplo fuerza más no sé cuánto Ojo No me acuerdo como era ojo No encuentros para no ver enemigos Y tener batallas aleatorias Un montón de cosas La verdad que el sistema Está bastante chulo Vale Hello ¿Qué os contáis? Cuidado tus modales con la señorita Trip Con la señorita Trip Quiere hablar contigo Es un gran honor ¿Sabes? Ya claro Cuando hables con la instructora Debes sonreír Freakies Todavía no has ido a la caverna de las llamas ¿No es cierto? Tenemos que ir ahí A por Ifrit ¿Sabes que es materia obligatoria Para presentarte al examen plástico? Me sabe iré esta mañana Pero Seifer ¿Tienes algo que decir? Nada en especial Muy bien Entonces irás conmigo hoy mismo Si no te sabes bien la teoría Puedes repasarla antes En el terminal de aprendizaje Va a ser que no Te espero en el pórtico Ven cuando estés preparado Ya sabes que en el terminal de aprendizaje Está en tu pupitre Si, ya ha cogido ahí invocaciones y tal Vámonos que nos vamos Ahora nos va a aparecer aquí otro personaje Selpy Va a venir contra nosotros a darnos un ostión Llego tarde Patapum ¿Estás bien? Vamos a ser educados Aunque Skull es un amargado de la vida Pero bueno En parte es un poco como yo Fuera coña Estoy entera Jeje Perdona Es que llevo mucha prisa Oye ¿Por casualidad vienes de aquella aula? No me digas que ya se ha terminado la primera hora Pues sí ¡Ay no! Bueno No es mi culpa Este jardín es demasiado grande ¿Cómo quieren que la gente no se pierda? Oye Acabo de llegar de otro jardín ¿Sabes? Si tienes tiempo A lo mejor podrías hacer mediría Vale Anda De acuerdo ¡Fenomenal! Venga vamos Tomaremos el ascensor hasta nivel 1 Y allí te enseñaré el panel de información Aquí los personajes te siguen Cosa que no suele pasar en muchos Final Fantasy Bueno Este nos da las primeras cartas Hola ¿Qué tal? Oye ¿Quieres estas cartas? Me las dio mi hermano Pero a mí no me gusta jugar Si las quieres Te las doy Esto lo haremos también en el juego Yo tengo pensado hacer todo lo que se puede hacer en el juego Grabándolo ¿Qué? ¿Que cómo se juegan las cartas? En vez de preguntármelo a mí Mejor que Mejor que Leas la explicación Que aparece en la guía Yo no sé muy bien De qué va Cuando tengas Ganas de jugar A las cartas Con alguien Pulsa B1 Que aquí es cuadrado En el mando Para hablar con la gente Es como invitarnos a jugar A propósito Yo no juego a las cartas Lo siento Has obtenido Has obtenido 7 cartas Vale Las cartas Hay una habilidad Que se llama Transformar cartas Que lo que te deja es Las cartas que vas consiguiendo Porque los enemigos al matarlos A veces te dan su carta Y cosas así Aunque hay unas de invocaciones O de personajes Que son únicas Solo hay una En el juego Deca Puedes cambiarlas por objetos Por ejemplo La carta de laguna Me acuerdo que eran Cinsales heroicas Que eso te hacía inmune Vamos Invencible Y era una chetada Y eso Vamos Y otras por materiales Que para Craftearte las armas Y tal Pues está bastante bien Bueno Vamos a quitarnos A Selpid encima Que es un poco pesa Ese es el panel de información Y ahí un punto de grabado Este es el panel de información El jardín de Balam Es muy grande Lo mejor es mirar En el panel Y decir aquí Donde quieres ir Ajá Y cómo se usa Mueves el cursor Y sesionas con el botón B2 Que es X para aceptar Te voy a explicar un poco Que hay en cada sesión Soy todo oídos El dormitorio Está en la parte norte Del jardín La mayoría de los alumnos Viven allí Aunque hay algunos Que vienen Que vienen Cada día de casa Yo he pedido Habitación en el dormitorio Allí descansamos Y nos cambiamos de ropa Eso No hay que ser unos cochinos En la parte oeste Del bosque norte Está el comedor Madre del bosque Oh dios mío Del bloque norte Está el comedor La competencia Para comprar bocatas Es feroz Siempre hay que hacer cola No me digas El garaje Sí, lo sé Lo sé Y si nos apuntamos juntos A las cuales dice Seguiré con la explicación En el bloque oeste Está la enfermería Mira cómo cambia de tema El tío es así Ahí vamos cuando nos encontramos mal No me digas Aunque hay gente Que se pasa por allí Aunque no tenga nada ¿Cómo se llama la doctora? Doctora Kadowaki Por último El bloque este Aquí está la zona de entrenamiento La única que está abierta Por la noche Está llena de monstruos reales De modo que debes tener cuidado Si no quieres acabar En el otro barrio Mamita En la parte sur del bloque este Está la biblioteca Tiene mucho material Pero es más práctico Consultar el terminal del aula Ya sabes que las aulas Están en el nivel 2 ¿Verdad? Sí, ya me acuerdo El despacho del director Están en el nivel 3 Pero solo pueden ir Si tienes permiso Una pregunta ¿Cómo se llama el director? Es Sid Sid Kramer Eh, como me acuerdo Creo que eso es todo Lo que tienes que saber Vale, profe Oye, oye ¿El examen de Sid No lo tienes hoy? Sí Quizás no vamos a vernos Yo ya he terminado El entrenamiento En mi antiguo jardín Y hoy me examino de Sid A ver si hay suerte Y nos va bien a los dos Y gracias Venga, lo primero Vamos a grabar Bla, bla, bla Sí Aquí se graba Uh Pues la verdad Que tenía ganas De jugar un pelín A este final Bueno, vamos a anudar Bueno, sí A ver qué hablan estas Skoll La instructora TREP Te está esperando en el pórtico Ay, Dios mío ¿Cómo? ¿Que no sabes dónde está el pórtico? Me estás tomando el pelo Bien, sabes que solo hay un pórtico Al sur de aquí ¿Tampoco te acuerdas de que Este panel de información Puedes decidir a dónde ir? Hola Buena suerte en el examen de hoy Ok Vamos a hacer un TP Y ya está Pórtico Ahí Y aparecemos ahí Porque sí Aquí detrás Sí Cuando tienes equipado En los enla... Uy En los enla... Mierda Joder Ahí En los enlaces En habilidades El comando extraer Aparecen en el mapa Puntos así Que son para coger magias Aquí pues hay una extracción De magia cura Skoll Epa Cuatro magias cura Venga Y ahora aquí esta tía Nos va a dar una chapa Pero me voy a saltar su tutorial Hay un par de cosas Que quiero explicarte Antes de que salgamos Los jefes nos dan fuerzas Cuando más fuertes son nuestros jefes Más fuertes somos nosotros De modo que debes aprender Cómo enlazar los jefes Presta atención No Círculo 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 Vale Comprendido Esto lo puedes repasar En cualquier momento Seleccionando guía en el menú Cuando lleguemos a la caverna de las llamas Te explicaré cómo enlazar magias Para eso necesitarás tener magias Usa el comando extraer Para quitarles magia a los monstruos Durante las batallas Venga vamos La caverna de las llamas Del examen está al este de aquí Vale Vamos a poner enlaces Quistis Enlazar Jefes Y va ¡Ay! Habilidades locos Jefe Y extraer Objetos por ahora no Porque creo que no tenemos Prácticamente nada Poción Cola de fénix Bueno Sí Y nos vamos afuera Vamos a echar Dos o tres batallas Y después de hacerlas Lo que voy a hacer Es hacer un corte Y ponerme a extraer De los enemigos Todas las magias que tengan Porque eso es un coñazo En este juego Hay que quitarles magia Tienes números de magia Por ejemplo 99 piros Pero se van gastando En vez de PM Tienes un número total de magias Y eso es un coñazo Os voy a enseñar Cómo se hace Y después de eso Extraer Tal Esta no sé cuál es Así que extraer Y extraer Esto a ver qué es Que me imagino que es hielo Y libra Sí Pues vale Ahora vamos a matarlo Venga Y después de eso Haré un pequeño corte De gente Me pondré a quitar Todas las magias A todos los bichos Y nos vemos Cuando las tenga Que me chupa la sangre Hijo puta Por cierto Haré un save Y me daré las opciones Y puedo hacer que se vea En pantalla completa Porque esto no es Normal Vale Ahí está que los jefes Han adquirido un punto de PH Eso es lo que suben ellos De nivel En las habilidades Vamos a guardar Vale Hago un cortecillo Y nos vemos Cuando ya tenga todo Hasta ahora Vale Pues seguimos Como veis Llevo una hora Justa de juego Y el vídeo Creo que eran Veintipico minutos Lo que llevábamos antes Así que imaginaros El tiempo que llevo Extrayendo Ya tengo Hielo Cura Electro Piro Y morfeo Algo Pero no me cogí más La verdad que ¿Tengo Electro? Si La verdad que así De momento Vamos bien Vamos a ver Un segundo Solo hay estas dos cámaras Vale Pues vamos a seguir con la historia Tampoco he subido muchos niveles Creo que solo subí dos Y voy a no Pararme a extraer magia Es en serio He pensado que mejor Me pongo a Que aprendan los dioses Lo de Crear magias Ellos Mediante objetos Y demás Y ya está Porque si no es un coñazo Ah y también he puesto El juego ya A pantalla completa Y demás Que así está mucho mejor Algo me dice Que voy a pegar Un vicio Tinsano La verdad Detalle curioso Este fue mi primer Final Fantasy Para que lo sepáis Bien Ahora te lo explicaré Cómo se enlazan las magias No gracias Por favor Así podrás sacar provecho De las magias Que hayas extraído No 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 Kistis cállate Cállate Vale Gracias Cuando extraigas una magia nueva Prueba de diferentes enlaces Es parte de tu entrenamiento Vamos Ah ¿Recuerdas cómo usar el sobrepistola? Jamás lo olvidaré Por supuesto Perdona que esté tan encima En marcha Y encima aquí voy a elegir El menor tiempo posible El objetivo es conseguir un jefe de nivel bajo Te ayudará un... ¿Estás preparado? Sí Estoy preparado Ayudaré en todo lo que pueda Instructora número 14 Kistis Tread Selecciona un tiempo límite Elíjelo en función de tus habilidades Tiene que ser un desafío Pero no imposible Diez minutos Venga Ya estás a punto Buena suerte Pa' adentro Ah, nos va a dar la chapa a la tía Mi trabajo solo consiste en apoyarte durante la batalla El resto corre tu cargo Entendido Son muchos los alumnos que rinden muy por debajo de sus posibilidades Cuando vengo aquí con ellos ¿Será debido a mis encantos? Menuda instructora Es broma Solo decía para que te rejaras No te pusieras nervioso Venga Por aquí había un punto de magia De extracción Pero creo que tenía la magia piro Y ya la tengo Así que pasando Ay Lo destroé y libra Vale, pues ya está Oh wow Sí que dura Oh wow Qué difícil La magia Ah, me dieron un objeto Bueno, eso os voy a enseñarlo después Aquí, aquí era donde estaba el punto de extracción ¿No? Aquí no Aquí sí Magia piro Va a ser que nadie Ya tengo 100 de ellas Oh no Oh no Booms Paso Paso mucho de comprobarlo con eso Vamos a escapar No debería de pegarme con estos mierdas Quiero ir a por el jefe Y ya está Joder Pues como sean musílagos solos Los maté Ah no, coño Es el bicho este ¿Tú qué tienes, loco? Piro el destro y hielo Vale, tengo 99 de desastres Au Oh wow Otro que dura Y espera que me enlace magia al atributo fuerza Verás tú que hostias Bueno, ahí en el medio está Ifrit Vamos a magias Quistis Curame Warries Aún no hablé de los límites Tal y como pensaba Estoy safe pero sois muy especiales Tenéis una fuerza extraordinaria Venga, loco Ha llegado el lado de la verdad ¿Estás preparado? Se te ve la más de tranquilo y confiado Ahí está Dios, me acuerdo de las musiquitas y todo Te voy a reventar con Siba, loco Bueno, vamos a ver a los jefes Pobre Siba Este no tiene apoyo Siba, creo que sí Ah, pues Esto sí Esto es para que quite más Y hay que darle Mientras no tenga La X vencida, claro Catabum Hay invocaciones bastante chulas Venga, dale así va otra vez Loco ¿Ves? Pues te va a congelar igual Mira, en esta no tengo apoyo Pues esta es la que más le quita ¿Tenéis a Siba? Te dolió, ¿eh? Dale, Skull Dale No, va Insolentes, no, no Puguetazo en la boca Que te dé la tía esta Asado masoquista No está mal para ser humano O sea que no, ¿eh? Ahí va, otro salto La tía no entra en límite Joder Cuando estás con poca vida Puedes hacer el especial Todas las veces que quieras Que eso es una locura En este juego Hay una magia, creo Que se llamaba Aura Que se lo llevas a un tío Y te dejaba usar el especial Con toda la vida Mientras durase eso Y eso también era una locura Au Hostia, voy a sacar a Siba El gozo O no Yo, Ifrit Perder ante tal De ahora más Os ayudaré Tres veces Con diez minutos Más que de sobre El citador del jefe Esto es para reanimar A los jefes La carta de Ifrit Vale No tenemos mucho tiempo Pero escucha Acabas de tener un jefe Si lo enlazas Podrás usar sus habilidades De enlace elemental Abrecharé para explicarte Acerca de los elementos No, por favor No Pesaos Vale Como aquí hay muchos monstruos Afines al fuego Conviene enlazar Hielo Al ataque elemental De ese modo Te será mucho más fácil Luchar con monstruos De elemento fuego Venga Enlazar Squall Jefes Ifrit Tiene para fuerza Así que vamos a mirar Vamos a enlazar No, esto no Enlaces Magias Fuerza Aquí eliges Pues cuál te sube más Esta sube en 20 O sea, tenemos 17 20 27 27 27 27 Pues, pero mismo Y creo que aquí esto era Ataque elemental Pues vamos a ponernos Hielos Porque aquí les afecta Y aquí no tenemos nada Por ahora Y aquí vamos a poner 10 17 Pues 17 Mismos Porque esto cuánto da 10 Vale Vale Y en esta En especial Magias 11 21 Vale Bueno, especial no Perdón Espíritu Suena a ser como la magia Elemental Creo, ¿no? Ahora mismo no recuerdo bien Pues nos podemos ir de aquí Y nos salen enemigos Ahora mismo aquí Los reventamos Porque tenemos como Skull puesto Que ataque con Elemento Frío Con hielo Así que mirad la hostia Que le va a dar a este Pao 266 Ala Ya está Ana ¿Ves? Hay diferencia Loco Es muy importante Aprenderte rápido En este juego A enlazar cosas No quiero para eso Hostión Una cosa que no me gusta Para este Final Fantasy Es que siempre necesitas La misma experiencia Para subir de nivel Eso quiere decir Que aquí En el principio del juego Puedes subirte Si quieres Con calma A nivel 99 Y yo una vez Lo hice Porque en el bosque Del principio Hay un dinosaurio Que sale a veces Que da un huevo De experiencia Casi casi un nivel Es jodido Pero Te lo puedes hacer Tranquilamente Y además Los enemigos Pues escalan A tu nivel Y eso es algo Que no me gusta De este juego Ah, no, hemos mirado Un momento Jefes ¿Tú qué aprendiste? Vale Lo de Imaginamento Rayo Tú Vale Vas a aprender La fuerza Ya En una pelea O vamos a hacer Una pelea Loco Y después La ponemos A que aprenda Magia Elemento Frío Oh wow Oh wow Sí Vamos a pegar La school Para que veáis El especial Este es el truco Que hay para poder Hacerlo cuando quieras Verás que hostias Bueno Ahora ya estoy en amarillo Ahora sí que lo va a hacer Cuando quiera Eso es el samurái Y luego pues Con diferentes armas Vas aprendiendo Técnicas que se van Ampliando Al samurái El primero que tienes Es man doble final Creo que se llama Que pega a todos Luego tienes El círculo letal La guillotina cósmica Y luego el segundo Que eso es una brutalidad Viene a ser un ovni látigo Más o menos De cloud Aunque bastante chulo Eh Aquí va a ser Sí Jefes Tú quiero que aprendas Magias de elemento fuego Y tú sí Va a magias de elemento frío Ahora mismo Tú tienes la cura Enlazada Pero tú no Venga Ahora quiero ir mal de vida No necesito estar aquí Jodido Para reventar a los bichos Te has morido Te has morido loco Bueno Bueno el vídeo Lo vamos a dejar Prácticamente Donde ya nos mande ir A cambiarnos de ropa Para empezar el examen Y el examen Lo vamos a hacer En un vídeo aparte Porque está bastante chulo Todo lo que va a pasar Moriros Por cierto Si lo aprendió Lo de fuerza Vale Bien hecho Skull Oye Sé que hay algo más Que debes repasar Antes del examen de Sid Pero no me puedo acordar Ah sí El alistamiento de los jefe Acabo de hacerlo yo Así que ya vistéis como es Es algo que siempre Debes tener en cuenta Ya lo sé Loco Ya lo sé Ahora voy a tu habitación Y ponte el uniforme Nos reuniremos en el vestíbulo Del nivel 1 Ok Vale Pues vamos a mi habitación Pero aquí había otra No, no, no No había más O sí De momento No vamos a jugar a las cartas Vamos a hacerlo más adelante Estoy aquí desde que se fundó el Harding Si le damos a este Quiere jugar Desde que se puede jugar a las cartas No loco, no Sé que tú Me puedes dar una paliza Vale Vamos a grabar En nuestra habitación Oh, las locas ¿Qué contarán? ¿Cuánta gente crees Que aprobará el examen de Sid De esta tarde? No sé El examen escrito Fue muy difícil Claro No me acordaba De que tú hiciste El examen escrito Yo todavía no he terminado Todos los créditos A mí también me queda un montón A ver si podemos examinarnos juntas Sería genial Si aprobáramos las tres a la vez Ya, ya, ya Vale Pues vamos a dejarlo en esta parte Más que nada Porque sé lo que va a pasar Así que Grabamos aquí Y nada gente Hasta el próximo Espero que os guste Chao, chao No te voy a dejarlo en esta parte No te voy a dejarlo en esta parte Gracias.